Sol Pérez se animó a revelar cuál es su fracaso en el amor, eso no ayuda. Ella saltó a la fama por sus llamativas curvas y su cuerpo envidiable. Sin embargo, a pesar de tener una figura envidiable, es una de las figuras del mundo del espectáculo que no tiene suerte en el amor. Su nombre se vinculó con reconocidos deportistas, sobre todo futbolistas, pero todo fue en vano. Lo cierto es que Sol Pérez sigue soltera y enfocada en su temporada teatral. ¿Qué pasa si Sol Pérez se convirtió en el amor de la revista y su participación fue cuestionada, ya que los medios sugerían una posible pelea con un compañero, Federico Bal, aunque ellos se encargaron de desmentirlo. Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería mi cabiz y Conte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina, reconoció la blonda al referirse a la polémica y a sus repetidas ausencias en los ensayos. Luego de aclarar las dudas sobre su obra, ella no pudo esquivar hablar del amor y manifestó que las mismas redes sociales que la catapultaron a la fama son la principal causa de su fracaso y no la ayudan a encontrar el amor. Antes, para invitar a alguien, la tenías que ver, cruzártela, tener amigos en común, o verla de alguna forma, inició su argumento la chica del clima en el programa por su las moscas. Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra, expresó, y al mismo tiempo reflexionó sobre cómo influyen las redes sociales en la forma de relacionarse. Más tarde agregó, vos apostas por algo en serio y ves que el tipo está aliqueando minas por todos lados, lanzó Pérez. Parece que la bella figura argentina es una de las famosas que no tiene suerte a la hora de encarar una relación amorosa. En su carrera estuvo vinculadas con varios deportistas, entre ellos se destacadas jugadores de los clubes más importantes del país. Sin embargo, en su participación en el Bailando 2018, ella fue vinculada con un entrenador de fútbol, Matías Helpi, aunque la relación no prósperó. Ella saltó a la fama por sus llamativas curvas y su cuerpo envidiable. Sin embargo, a pesar de tener una figura envidiable, es una de las figuras del mundo del espectáculo que no tiene suerte en el amor. Su nombre se vinculó con reconocidos deportistas, sobre todo futbolistas, pero todo fue en vano. Lo cierto es que Sol Pérez sigue soltera y enfocada en su temporada teatral. Debutó en la obra nuevamente juntos, un amor de revista y su participación fue cuestionada, ya que los medios sugerían una posible pelea con un compañero, Federico Bal, aunque ellos se encargaron de desmentirlo. Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería mi cabiz y Conte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina, reconoció la blonda al referirse a la polémica y a sus repetidas ausencias en los ensayos. Luego de aclarar las dudas sobre su obra, ella no pudo esquivar hablar del amor y manifestó que las mismas redes sociales que la catapultaron a la fama son la principal causa de su fracaso y no la ayudan a encontrar el amor. Antes, para invitar a alguien, la tenías que ver, cruzártela, tener amigos en común, o verla de alguna forma, inició su argumento la chica del clima en el programa por su las moscas. Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra, expresó, y al mismo tiempo reflexionó sobre cómo influyen las redes sociales en la forma de relacionarse. Más tarde agregó, vos apostas por algo en serio y ves que el tipo está aliqueando minas por todos lados, lanzó Pérez. Parece que la bella figura argentina es una de las famosas que no tiene suerte a la hora de encarar una relación amorosa. En su carrera estuvo vinculadas con varios deportistas, entre ellos se destacadas jugadores de los clubes más importantes del país. Sin embargo, en su participación en el Bailando 2018, ella fue vinculada con un entrenador de fútbol, Matías Helpi, aunque la relación no prósperó. Ella saltó a la fama por sus llamativas curvas y su cuerpo envidiable. Sin embargo, a pesar de tener una figura envidiable, es una de las figuras del mundo del espectáculo que no tiene suerte en el amor. Su nombre se vinculó con reconocidos deportistas, sobre todo futbolistas, pero todo fue en vano. Lo cierto es que Sol Pérez sigue soltera y enfocada en su temporada teatral. Debutó en la obra nuevamente juntos, un amor de revista y su participación fue cuestionada, ya que los medios sugerían una posible pelea con un compañero, Federico Val, aunque ellos se encargaron de desmentirlo. Me propusieron un cuadro de Bolliwot que no quería mi cabiz y Conte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina. Reconoció la blonda al referirse a la polémica y a sus repetidas ausencias en los ensayos. Luego de aclarar las dudas sobre su obra, ella no pudo esquivar hablar del amor y manifestó que las mismas redes sociales que la catapultaron a la fama son la principal causa de su fracaso y no la ayudan a encontrar el amor. Antes, para invitar a alguien, la tenías que ver, cruzártela, tener amigos en común, o verla de alguna forma, inició su argumento la chica del clima en el programa por su las moscas. Hoy le das un like y ya estás hablando con uno de acá, después con otro de allá, y es todo muy volátil, juega todo en contra, expresó, y al mismo tiempo reflexionó sobre cómo influyen las redes sociales en la forma de relacionarse. Más tarde agregó, vos apostas por algo en serio y ves que el tipo está aliqueando minas por todos lados, lanzó Pérez. Parece que la bella figura argentina es una de las famosas que no tiene suerte a la hora de encarar una relación amorosa. En su carrera estuvo vinculadas con varios deportistas, entre ellos se destacaron jugadores de los clubes más importantes del país. Sin embargo, en su participación en el Bailando 2018, ella fue vinculada con un entrenador de fútbol, Matías Gelpi, aunque la relación no prósperó. ¡Suscríbete al canal!